Bueno, iba a empezar con un chiste sobre el Mundial y como Perú entra y Chile no, pero mejor no, no. Buenas tardes, mi nombre es Steve Levitsky, soy director del Centro Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de Harvard. Si no entienden mi pobre castellano, vayan al botón de interpretación en la parte de abajo de tu pantalla de Zoom. If you want to listen in your own language, go to the interpretation button at the bottom of your Zoom screen. Bienvenidos al noveno webinar del Foro Académico para la Nueva Constitución de Chile, titulado Plurinacionalidad y Constitucionalismo, Perspectivas Internacionales y Lecciones para Chile. Este foro ha sido organizado por Dr. Plass, el Centro de Estudios de América Latina de Harvard y sobre todo por nuestra oficina regional en Chile y el programa Andes y Conocer. Antes de todo, quiero agradecer a nuestros cuatro panelistas, también agradecer y reconocer a Marcela Rentería, directora ejecutiva de nuestra oficina en Chile y la fuerza principal en todos los sentidos detrás de ese foro. También quisiera agradecer y reconocer a nuestro equipo de Dr. Plass y sobre todo Jimé Conigna, que está con Berman en Cambridge, y Dennis Barra en Santiago. Como ustedes saben, el proceso constitucional chileno está siendo seguido con mucha atención, no solamente en Chile, sino en varias partes del mundo. Chile no es la única democracia en el mundo que hoy en día sufre una crisis de legitimidad, pero es uno de los pocos que está realmente luchando con seriedad para curarse en su salud. Los chilenos están repensando las reglas del juego político, están repensando la relación entre los ciudadanos y el Estado antes de que ocurra una quiebra institucional, antes de una elección de un populista autocrática, antes obviamente de un golpe. Y este proceso constitucional chileno ha sido innovador en varios sentidos. Obviamente su destino sigue siendo incierto, pero el proceso chileno ofrece por lo menos la posibilidad de construir un sistema político un poco más inclusivo, un poco más participativa, un poco más responsivo. Y si esto ocurre, con suerte, Chile podría establecerse como un modelo de reforma institucional. Podría ser una fuente de innovación institucional con lecciones que sirven para otro país, en América Latina, pero también Estados Unidos. Durante todo este proceso constituyente, este foro ha servido como, o ha buscado servir como plataforma para un debate abierto y de alta calidad sobre los problemas y los dilemas que enfrentan a repensar su constitución. La idea siempre ha sido juntar expertos internacionales de varias partes del mundo, de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, con académicos y actores políticos y sociales chilenos para deliberar sobre temas de importancia desde varias perspectivas políticas y ideológicas. El foro se dirige no solamente a los chilenos, sino a una audiencia que se extiende mucho más allá de Chile, porque de nuevo creemos que el proceso chileno va a tener elecciones para varios otros países, incluyendo Estados Unidos. De hecho, el foro ha tenido más de 1.200 asistentes de más de 50 países en el último año. Se encuentra, según los datos que me han dado, 52 por ciento de los asistentes son chilenos y la mitad, 48 por ciento internacionales. El foro goza del apoyo de la fundación Luxe Scholar, también cuenta del apoyo de varias instituciones académicas chilenas, incluyendo el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, la Facultad de Derecho, el Instituto de Ciencia Política y la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos y el Chilean Student Association de Harvard. También contamos con un extraordinario consejo consultivo compuesto por siete profesores extraordinarios. Uno es Verónica Figueroa, que acaba de abandonarnos por un puesto en el gobierno, ya subsecretaria de Educación Superior en el nuevo gobierno. También contamos con Claudio Fuentes, Claudia Aiz, Juan Pablo Luna, Cristiano Rodríguez, Sol Serrano y Sebastián Soto. Además de ayudar a pensar y organizar a los foros, los miembros de este consejo consultivo actúan como moderadores. Y hoy día, nuestro moderador es la gran historiadora Sol Serrano. Antes de presentar a Sol, un par de asuntos positivos. Primero, el evento está siendo grabado. Segundo, como mencioné antes, hay interpretación en inglés y en castellano. Así que si quieren escuchar las ponencias en su idioma, vayan al botón de interpretación en la parte de abajo de su pantalla de Zoom. Y tercero, si tienen preguntas, queremos recibirlos, que las manden a través del botón de Q&A en la parte de abajo de la pantalla. El chat está desactivado, pero pueden mandar preguntas en cualquier momento en el botón de Q&A. El tema de hoy es sumamente importante. ¿Cómo pueden coexistir una sociedad multicultural y una democracia liberal? Ha habido un debate fuerte en Chile sobre el rol que tendrán los pueblos originarios en la nueva Constitución y en el nuevo orden jurídico. Ahora, temas como consegración de la plurinacionalidad, escaneos reservados para pueblos indígenas, autonomía territorial, derechos especiales para indígenas. Realmente no son temas nuevos, como veremos, creo que en las charlas que vienen. Pero son temas nuevos en Chile, cuyas constituciones anteriores son bastante tradicionales. Realmente no contemplaban seriamente esos temas. Entonces, la pregunta que tenemos es qué lecciones podemos sacar o tomar en la de las legislación internacionales que se han hecho sobre el pluralismo legal, sobre las democracias multietnicas, qué lecciones podemos sacar de las experiencias positivas, negativas de otros países. Organizamos este panel para ofrecer distintas perspectivas sobre cómo podría ser esta nueva relación entre el Estado y los pueblos originarios y qué significa eso para la democracia chilena. Como dije antes, nuestra moderadora hoy es la profesora Sol Serrano, historiadora y profesora titular de la Universidad Católica de Chile, donde enseña en el Instituto de Historia. Autora de varios libros, la profesora Sol Serrano es especialista en historia política, construcción del Estado, educación y secularización en el siglo XIX y XX. Ha sido vicerectora de investigación en la PUC y asesora presidencial en temas de educación. En el año dos mil dieciocho ganó el premio nacional de historia, convirtiéndose en la primera mujer en obtener dicho reconocimiento en esa categoría. Sol Serrano y last but not least, en el año dos mil nueve, Sol fue Lucic Visiting Scholar en Harvard, así que ya desde hace varios años formo parte de la familia de Dr. Plath. Sol, muchas gracias por su participación. Sol Serrano y last but not least, en el año dos mil diecio. Sol, muchas gracias. Sol, muchas gracias porque creo que nos acertó mucho. Es un privilegio para mí presentar al grupo que va a hablar sobre un tema que como bien, muy bien, creo, muy acertadamente dijo Steven, es, no es nuevo en el mundo, pero tampoco tiene larga tradición en Chile. Y es muy necesario discutirlo en tantos planos. Quiero presentar a nuestros ponentes de hoy en el orden en el que tomarán la palabra primero nuestros dos invitados internacionales y luego nuestros dos panelistas nacionales que harán las veces de comentarista. Hablará primero Deborah Yashar, profesora de política y asuntos internacionales en la Universidad de Princeton. Fue durante muchos años la editora de World Politics y co-presidió el Comité Asesor para el proyecto Ansiedades de la Democracia en el proyecto de investigación de ciencias sociales. Deborah es autora de tres libros y co-editora de cuatro volúmenes, incluidos los últimos que tienen los intrigantes títulos de Homicidal Ecologists, Illicit Economists and Complicit States in Latin America. El otro de Inclusionary Turn in Latin American Democracies, que entre otros co-edita con Steve. Ella también es miembro del American Academy of Arts and Science. Ha sido becaria del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Berea, visitante del Centro de Estudios Avanzados en Princeton. También miembro del Instituto del Kellogg Institute de Estudios Internacionales en Notre Dame. Deborah recibió su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Berkeley y antes de unirse a la facultad en Princeton, fue junior faculty member en Harvard. Nuestra segunda expositora es Sofía Cordero, docente de la Escuela de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Es doctora en Ciencias Sociales con mención en Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, más conocida como FLAXO con sede en Ecuador. Estudia de manera comparada los procesos políticos de Ecuador y Bolivia desde el año 2006, y sus líneas de investigación han sido, ya lo dije, política comparada, democracia y pueblos indígenas, políticas públicas orientadas a pueblos indígenas. Luego de nuestros dos panelistas internacionales, tendrá la palabra como comentarista nacional, Salvador Millaleo, que es abogado y académico de teoría crítica del derecho de la Universidad de Chile. Tiene una vasta carrera en el estudio y defensa de los derechos humanos y los pueblos originarios. Acaba de publicar un sugerente libro cuyo título está muy bien encontrado a mi juicio, que se llama Por una Vía Chilena a la Plurinacionalidad, publicada el 2021. Y él es doctor en Sociología, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y ha tenido una importante reflexión sobre el proceso constituyente y el reconocimiento constitucional de las otras naciones que conviven en Chile. Y en último lugar tendrá la palabra Daniel Löwe, doctor en la Universidad de Tübingen, en Alemania, y licenciado en filosofía en la Católica de Chile. Sus áreas de especialización son filosofía política, filosofía moral y ética, con especial énfasis en teorías igualitarias, multiculturalismo, teorías liberales, ética de los animales, ética del medio ambiente y teorías de justicia internacional. Junto al desarrollo de numerosos proyectos de investigación, se ha desempeñado como investigador y profesor visitante en la Universidad de Oxford y en Tübingen, entre otras. Es miembro del Research Center for Political Philosophy de Tübingen y del Center for Ethics in the Science and Humanities de la misma universidad. Y su último libro se titula Ética y Coronavirus, publicado en el 2020. Así que, como podrán ver todos nuestros asistentes hoy, tenemos un grupo de lujo en una discusión necesaria y urgente. Débora, tienes la palabra. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a Steve también. Muchas gracias a todos por la oportunidad. Realmente este es un panel maravilloso, es un momento histórico, es una gran oportunidad de poder pensar en distintos temas, poder hacer que los países sean más democráticos, más inclusivos, más transparentes. Y todo esto es la tendencia que tenemos en el mundo. Así que espero poder compartir con ustedes algunos comentarios y también estoy a vida de poder escuchar los comentarios de las personas el día de hoy. No voy a hablar sobre homicidal ecology, solamente para mencionarla, pero sí voy a hablar sobre otros trabajos que he realizado. Pensar en distintas áreas. Quisiera hacer comentarios sobre los Estados, Naciones y Constitución. En segundo lugar, me voy a enfocar en reimaginar la Constitución desde un lente plurinacional. Y en tercer lugar, y más brevemente, voy a concluir hablando sobre más allá de la Constitución y no solamente estos temas, o Asamblea Constituyente o Seguimiento. Sol y Steve, por favor, me hacen saber. Si me paso el tiempo, me avisan, por favor. La parte 1 de estos comentarios, quisiera comenzar con algunos comentarios preliminares sobre lo que es la ciudadanía, Estado-Nación, muchas conversaciones que hemos tenido en esto. Todos vivimos, todos vivimos en un mundo que toma el Estado-Nación como una base. La presunción incluso con Naciones Unidas, que fue fundada en base a la autodeterminación y en base a eso, es que las naciones deben tener Estado y Estado, luego Nación y Estado-Nación, que es una unidad, es la base para el gobierno político. Estas son las grandes ideas y que son las ideas que están en las conversaciones internacionales, documentos, legitimidad, autonomía y autodeterminación. Sabemos que este es el caso general y el marco sobre el cual se armó las Naciones Unidas. Y con esto, como punto de partida, he visto la Constitución chilena, no soy chilena, y esto inicia poniendo a la nación en el centro, en el corazón. Así que esto está ahí en todos lados, pero si vemos el capítulo 1, en base a la institucionalidad, el artículo 1 comienza con esta unidad, y esta unidad va de la persona, familia, grupos y finalmente la nación. Y mis comentarios se van a enfocar en esto, en el tema del individuo o la persona, pero el artículo 1 comienza con esta unidad núcleo. El artículo 2 se enfoca en los emblemas nacionales de las naciones, ese es el segundo punto. La bandera, el código de armas y también, o el escudo, y la soberanía yace en la nación. Todo esto es la base, ustedes saben esto más que yo, pero yo quería comenzar con esto para poder ver cómo o cuán compatible es esto con la Estado-nación y la soberanía. Y el segundo artículo, donde va nacionalidad, ciudadanía, es repetitivo, pero para enfatizar. Entonces, al yo leer esto, es que es unitaria, es dada y es la base de la ciudadanía. Ahora, me gustaría saber, y yo creo que todo el panel nos está pidiendo que demos un paso atrás y que podamos desagregar esto y poder ver cuán unitaria es la sociedad chilena y que esté alineada con lo que se está estableciendo acá. Entonces, dando un paso atrás a la Constitución y dando un paso atrás a los debates, a lo que es sociología, antropología, etc., muchos académicos pueden decir que la nación no es algo dado y todos saben que las naciones se construyen, se forjan, se desarrollan, no parten de la nada. Y puede estar muy bien escrito que las naciones son comunidades imaginadas, es decir, imaginada en lo que es límite y soberano. Imaginada es el punto que estamos destacando acá. Y también hay un capítulo que se enfoca en las Américas y la Constitución entrega ese documento que nos permite imaginar cómo es esa nación. Y en el libro que estoy haciendo referencia, habla sobre capitalismo, y la Constitución, a pesar de que no se enfocó 100% en esto, que el autor no se enfocó en estas ideas, quiere separar esa idea de nación comunitaria dada y dada. Así que aquí no hay una gran sorpresa, tampoco hay una sorpresa que Chile y otras constituciones latinoamericanas comienzan con esa presunción. Pero si damos un paso atrás a esto, tenemos que empezar a reconocer lo que históricamente es todos los países latinoamericanos, no solamente Chile, son países que ha sido colonizado, que ha tenido un imperio, ha sido parte de un imperio, y la independencia nacional ha sido la independencia nacional de los mismos colonos, no la independencia nacional de los pueblos indígenas. Esto ha sido el imperio de los colonos que vienen de otros lugares, y luego ha sido poblada por subsecuentes migraciones. Así que el principio de haber nacido en el territorio es la base no por descendencia, aunque sí el tema de ciudadanía hay que verlo cuidadosamente. Entonces, el punto que estoy tratando de hacer, al pasar por todo lo que es América Latina, los debates constitucionales del principio, es clave, y todo lo que hemos visto en estos documentos es que esta identidad es forjada. Es un proceso, es un proceso que se va forjando en muchas veces en desposición, en eliminación, y esto ha ocurrido no en tierras donde no había gente, sino que los colonos han tomado estas tierras de pueblos indígenas y que han experimentado corrupción, desposición, exterminación, e incluso sacarlo de sus tierras, y se entiende que esto es el caso en particular de Chile y también en caso de esclavitud y esto es el proceso en Mesoamérica. Y no es en ese caso eliminarlos, sino que lo que se hizo fue esclavizarlos para poder producir en masa y trabajar la tierra de esa forma. Entonces parto de acá porque tenemos que reiterar que los estados independientes en América Latina surgieron de estados colonizados y haciendo proclamación de la nación donde habla de asimilación en algunos casos, proyección y mestizaje, pero obviamente la historia se basa en esto, se basa en esto, en la desposición, en la eliminación. Entonces, ahora hay que ver la distinta dinámica en América Latina llamando a la soberanía con la erradicación y sin reconocerla, hablando de soberanía, sin reconocer los que estaban ahí antes de ese imperio. Entonces, bueno, esa es la parte uno. Ahora, la parte dos, pasamos a pensar en la imaginación o imaginar la constitución, lo que está surgiendo de que Chile es plurietnico, plurinacional, no borrándolo, sino sacándolo y rescatándolo. Uno de los temas que quisiera destacar aquí es que ha habido un fenómeno global, no solamente en Chile, un fenómeno global y que nos hace pensar en estos temas, en los pueblos indígenas y los derechos de los cuales fueron, los cuales fueron sacados, los cuales fueron dejados de lado y como vos dices, la convención del artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo y que luego se fue extendido y también incluyó la Declaración de Naciones Unidas en el 2007, firmada por 144 estados, es bastante amplio y que cubre mucho y quisiera destacar que esto toma los derechos culturales e individuales, identidad, empleo a la tierra, el derecho a la autodeterminación y el derecho a la participación y todo esto se ha empezado a ver, todo esto es lo que está mostrando que es lo que se necesita reconocer para los pueblos indígenas, esto está a nivel internacional, a nivel global, donde todo esto está ocurriendo en las distintas regiones, Ecuador y Bolivia se convirtieron en lugares donde se ha habido movimientos indígenas organizados fenomenalmente desde los 60, 70 y luchando para su reconocimiento. No solamente estos casos, sino que los destaco nada más. Hay más casos ahora, pensando en el Estado global, en la necesidad de pensar en los derechos individuales y también la necesidad de responder enfocándose en la Constitución en general. Notamos nuevamente y tal como habíamos hablado que la conversión constitucional ha estado comenzando a pensar en estas declaraciones, una de las propuestas es que sea plurinacional, intercultural y aborigen y esto que pueda ir pasando a próximo nivel. Pero quiero destacar tres puntos que son importantes en estas observaciones. Uno es que las constituciones en este contexto se le está pidiendo reconocer y reconocer mucho más allá de la nación y no solamente de que exista o que haya una homogeneidad en la población, sino que se reconozca de cómo está formada y a pesar de todo esto de esta historia tenemos una constitución que identifica que reconoce los pueblos indígenas no como pueblos desaparecidos o reliquias del pasado sino que son parte importante participativa del país en el área rural y también en las áreas urbanas. Reconocerlos no solamente no reconocer ellos en forma limitada. Así que es importante lo que es el reconocimiento y quizás el capítulo uno y dos pueda ser modificado para poder agregar lo que es plurietnico multicultural y que puede incluir las distintas banderas etcétera los derechos sociales que tienen que ser reconocidos educación y todos estos son los debates que están ocurriendo en el mundo estos son los debates que se están realizando incluso en México Colombia Bolivia Ecuador y México así que primero que nada reconocimiento solo reconocimiento reconocimiento que no ha sido parte de la constitución en segundo lugar la representación la representación política puede incluir no solamente la representación del individuo o la nación sino empezar a pensar en qué es esto y cómo está inserta en los individuos y en el colectivo muchas constituciones liberales comienzan con los derechos políticos y no solamente a nivel de la nación sino en el individuo el individuo la persona comunidad primaria representación es el que tiene los derechos no es el grupo social es el individuo el que tiene responsabilidad con el estado que tiene representación y que se entienden los derechos individuales en él y también la constitución chilena uno asumiría que en términos teóricos esto sería muy bueno donde todos tengan una voz serían reconocidos y que se puede reconocer la voz de todos y cada uno y además de los grupos y tal como lo han hablado ustedes en otras sesiones pero también hay críticos de esto porque las oportunidades igualitarias no dan como resultado un resultado individual y donde tenemos también división de clase etnicidad y también se ha hablado se ha hablado de los partidos políticos que han visto esto entonces enfocarse en el individuo es un paso pero no es el único paso y en este caso las comunidades que quieren ser reconocidas y quieren ser representadas como comunidades en sí mismas comunidades en sí mismas que quieren autonomía derechos comunidades que tienen sus propias tradiciones identidad y cultura todo esto dentro de Chile no en vez de Chile sino dentro de Chile el segundo punto es reconocer y resumir más bien cómo cómo podemos avanzar en respeto a los derechos individuales y que estén libres de discriminación libres de poder ejercer sus derechos y responsabilidades y también los derechos colectivos que impliquen representatividad en Colombia por ejemplo de ministerios dedicados representación en Chile ya hay alguna versión de esto pero no está en la constitución y que puede incluir representación colectiva a nivel local y también temas como la consulta previa cuando se discuta el tema de la tierra entonces el punto es la unidad de representación en distintos niveles sí es el individuo pero también puede ser complementado por comunidades de pueblos indígenas de distintos niveles institucionalizados de distintos niveles el tercer punto para complementar esto en reconocimiento y representación es quizás lo que menos se ha destacado y es la búsqueda de su territorio y acá en la versión actual de estado la pregunta es puede ir más allá de esto pueden tener autonomía territorial no secesión no es eso no una autonomía que sea descentralización pero una autonomía territorial dentro de estado de un estado que reconozca la jurisdicción indígena con pluralismo legal autonomía puede incluir y bueno eso es parte del debate ustedes conocen más el debate en la región si es que una autonomía territorial va a reconocer el derecho costumbrista lo que puede ser la resolución de conflictos dentro de la comunidad todo esto está dentro del pluralismo legal que se ha visto en distintos lugares del mundo luego tenemos la jurisdicción donde tenemos el control sobre la propiedad de la tierra la tierra y la jurisdicción autonomía territorial y también derechos indivisibles e inalienables a la tierra y quizás políticamente lo más controvertido en esta escala es el que si es que esto se entrega también entregarán los derechos subterráneos los derechos que puedan incluir agua derechos que pueden incluir otros recursos naturales tal como en Bolivia surgió el tema también Chile el litio puede ser el tema entonces lo que hay que pensar es sobre la autonomía territorial consulta previa es una de las formas de poder discutirlo así que el control de la propiedad y el uso de la tierra ese es otro punto el tercer punto que yo quisiera enfatizar es que si avanza la autonomía territorial cuando lo hace ¿cómo se hace? se hace sin crear aislamiento donde no se vayan a generar simplemente reservas de indígenas y que queden absolutamente aislados del resto del estado del resto del estado de las políticas responsabilidades recursos servicios sociales etcétera creo que ya se me pasó el tiempo voy a dos minutos perfecto me quedan y quisiera cerrar diciendo que lo que estamos hablando estamos hablando de constitución como primer principio reconocimiento representación economía territorial todo esto son temas claves y políticos que están en en etapa nacional si esto avanza de cierta forma esto se va a convertir en un gran avance sin embargo tenemos que reconocer que solamente es un primer paso porque los principios no necesariamente se traducen en política en implementación incluso con la constitución anterior donde hubo modificaciones hubo establecimientos nuevos puntos de yende modificados por pinochet luego ratificado después modificado entonces lo que se quiere decir acá es que si avanzamos como en otros lugares como Bolivia esto sería un primer paso sería un primer paso un primer principio que requiera de política de actores políticos también sociedades que van ahí en el día a día y que puedan regirse por los derechos y por el respeto y dedicando los recursos para poder convertir esto en una realidad y no solamente que quede en el papel los desafíos son múltiples y espero poder escucharlos a todos realmente es un momento muy emotivo para Chile promover una democracia más inclusiva muchas gracias muchísimas gracias por tu inspiradora exposición y ordenada además Sofía Sofía Cordero por favor tienes el micrófono gracias Sol gracias Steven bueno gracias a todos por la invitación y gracias Débora por tu presentación creo que va a ser muy bueno complementar con lo que yo voy a decir referido a los casos ya de Bolivia y Ecuador y va a ser muy interesante para el debate voy a referirme a tres temas fundamentales que caracterizan los procesos de reconocimiento de plurinacionalidad del estado en Bolivia y Ecuador y que marcan de varias maneras su posterior implementación que han marcado y siguen marcando el primer tema es la relación de los pueblos indígenas con el estado cómo se vinculan y cómo se han vinculado los pueblos indígenas con el estado el segundo tema es cuáles son los pilares fundamentales del estado plurinacional en ambos países y el tercer tema para cerrar es la capacidad de innovación institucional para acomodar la diversidad creo que esa es una pregunta que a mí me ha me ha llamado mucho la atención y ha guiado mis investigaciones y creo que es importante destacar esos hallazgos porque es ya lo que queda de la implementación hasta ahora aunque es un camino que continuará pero son las evidencias de lo que se ha logrado entonces bueno el punto de partida de esta reflexión es reconocer que Bolivia y Ecuador se unen están unidos por un nexo muy fuerte que es la lucha de los pueblos indígenas que a pulso se han abierto espacios en el escenario político y que han buscado formas de concretar el carácter plurinacional del estado desde los años 90 el punto de partida además es la aprobación de las nuevas constituciones en Bolivia en 2009 y en Ecuador en 2008 los dos instrumentos legales marcan un mito en el largo camino de los pueblos indígenas en el ámbito de la política pues ambos estados adoptaron la plurinacionalidad como un principio constitucional por primera vez entonces a partir de ahí surge la pregunta de cómo transformar este principio en una práctica política respecto al primer punto el derrotero del estado del estado plurinacional en ambos casos ha estado marcado como ya como ya inicié diciendo por el tipo de vínculo que ha generado el estado con los pueblos indígenas y viceversa pero también por el contexto en el que se negociaron y debatieron los términos de las nuevas constituciones en el caso de Bolivia los pueblos indígenas durante la asamblea constituyente a partir del triunfo de Evo Morales y del instrumento político por la soberanía de los pueblos movimiento al socialismo más estuvieron en su cúspide en la cúspide del éxito electoral y político accedieron al estado por la vía del instrumento político y ocuparon además la mayoría de escaños en la asamblea constituyente sin embargo hay que tener en cuenta que la redacción y posterior aprobación del texto constitucional se dio en medio de un contexto de gran polarización y esta polarización estuvo marcada o surgió por el clivaje étnico y regional el clivaje étnico a partir de las discrepancias entre la población aymara quechua e indígena de tierras bajas con la otra población mayormente situada en lo que es la media luna de tierras bajas en los departamentos de Santa Cruz Pando, Beni y Tarija que no vibran tanto por lo étnico entonces ese es el clivaje étnico histórico en Bolivia y el clivaje regional se refiere a lo mismo occidente versus oriente la media luna versus los departamentos de occidente y este clivaje se agudizó mucho más a partir del aparecimiento y de la mayoría absoluta que logró conseguir el movimiento al socialismo después de que desde el retorno a la democracia se había generado un sistema de democracia pactada en donde no había mayoría absoluta y se negociaba en un modelo semiparlamentario y semipresidencialista se negociaba las coaliciones para la elección de gobierno entonces eso agudizó obviamente el clivaje regional y étnico y así se llegó a la asamblea constituyente esto además generó que el pacto de unidad que es una coalición de las principales organizaciones sindicatos federaciones campesinas e indígenas del país que surgió en el 2004 en toda la en toda la crisis de la caída del gobierno de Guani sea un eje de organización de la asamblea constituyente que además se diferenció de las cúpulas del movimiento al socialismo y permitió el debate de varias de las demandas desde muchas daristas y las daristas que surgieron fueron la más indianista originaria que reclamaba el retorno al Aiyu el retorno al Koyasuyo y una serie de elementos versus movimientos campesinos indígenas también pero que vibraban más por el nacionalismo planteado por el MAS por la nacionalización de recursos naturales y una serie de demandas y simbolismos a partir de entonces el MAS va a tener unos va a caracterizarse por tener unos círculos si se le ha caracterizado por estar rodeado de círculos que se alejan o se acercan dependiendo las demandas a las cuales satisface de toda esta complejidad de federaciones que se articulan en el movimiento al socialismo entonces los conflictos para la aprobación de la nueva constitución se hicieron mucho más evidentes y fueron fueron llegaron a su cúspide digamos en el año 2008 y se dieron en dos niveles en el primero en la asamblea legislativa donde el MAS no contaba con dos tercios de los votos a pesar de que tenía mayoría y en entre los departamentos y esto volvemos al clivaje regional entre los departamentos de occidente Potosí La Paz Oruro Chuquisaca y Cochabamba que eran bastiones electorales del MAS y los departamentos de la media luna donde la principal demanda eran las autonomías departamentales entonces eso en 2008 provocó una crisis bueno algunos de ustedes sabrán casi casi provoca una guerra civil ¿no es cierto? la pugna no fue resuelta dentro de la asamblea constituyente eso no fue no fue posible sino que se llevó se realizó un referéndum ¿sí? en donde se planteó la revocatoria tanto del presidente ¿sí? como de los prefectos de los ocho departamentos lo paradójico fue que se ratificó al presidente se ratificó a los a los prefectos de los departamentos más más opositores que fueron Tarija Santa Cruz Bení Pando y entonces se legitimó de nuevo el digamos el conflicto quedó legitimado y quedó asentado como un conflicto muy difícil de superar sin embargo el MAS y la oposición parlamentaria frente a este escenario y la necesidad de aprobar la constitución llegan a una negociación ¿sí? e hicieron e hicieron ajustes a aproximadamente 100 artículos del texto constitucional original logrando que se llame a la convocatoria por aprobación para aprobación de la constitución en enero del 2009 la constitución se aprueba y en las elecciones generales del 6 de enero de 2009 Evo Morales y Álvaro García Linera son reelegidos con 62% de los votos así termina la etapa constituyente de Bolivia que fue dramática en términos de conflictividad en Ecuador en cambio el instrumento político de la Conalle Pachacuti llega a las elecciones para asambleístas en el año 2006 tras la elección del gobierno de la Alianza País en su primera elección en su peor en su peor etapa de crisis o una de las peores etapas de crisis política organizativa y electoral ¿sí? esto tras la fallida la fallida alianza con el gobierno de Lucio Gutiérrez que terminó disolviendo esa alianza y generando unas relaciones muy nocivas entre el Estado y el movimiento indígena en el nivel organizativo que minó verdaderamente desde el nivel comunal el poder de organización del movimiento indígena en las elecciones del 2006 esto se evidenció y Luis Macas que fue el candidato propio con el que llegó Pachacuti a las elecciones no sacó más de 2% de votos y en la asamblea constituyente el Pachacuti consiguió 4 de 130 escanjos entonces ahí hay una diferencia clara entre los dos procesos ¿no es cierto? el triunfo de Rafael Correa consolidó la exclusión de los sectores indígenas de las esferas de gobierno y marcó el inicio de relaciones muy conflictivas con el ejecutivo que duraron hasta el final de la etapa digamos de la llamada revolución ciudadana el movimiento indígena y su instrumento político pasaron a formar parte de la oposición política y social de la sociedad civil y retomaron sus demandas por territorio y derechos colectivos sobre todo y reforzándolas alrededor de la lucha contra las políticas de explotación minera que se que se se estrenaban de alguna manera en el Ecuador a partir de 2004 y con mucha más fuerza a partir de 2006 esto en adelante marca una diferencia radical en ambos países para la implementación del estado plurinacional constituirse como estados plurinacionales fue sin duda un acto sin precedentes que colocó a los gobiernos y a las sociedades de Bolivia y Ecuador frente al desafío de crear nuevas instituciones y mecanismos hasta entonces inexistentes o inexistentes en el reconocimiento formal y legal constitucional para hacer que la plurinacionalidad de la plurinacionalidad una realidad vivida y no solo una enunciación en la ley entonces vamos al segundo punto la pregunta ¿cuáles fueron los principales pilares del estado plurinacional en Bolivia y Ecuador? yo planteo dos el sujeto colectivo que rompe con la nación con la noción de ciudadanía individual del liberalismo ¿no es cierto? que irrumpe con un nuevo con un nuevo planteamiento que en Bolivia se llamó naciones y pueblos indígenas originario campesinos y en Ecuador nacionalidades y pueblos indígenas de ahí podríamos discutir un montón de cómo se llegaron a constituir estos términos en la asamblea en la asamblea constituyente boliviana fue un debate apasionante ¿no es cierto? de los primeros seis meses de cómo incluir a todas las identidades indígenas y campesinas de todo el territorio en este término ¿no? entonces son términos que surgen de la politicidad y por otro lado la autonomía territorial entendida como el ejercicio en territorio de la autodeterminación o libre determinación del autogobierno ¿no? en Bolivia las autonomías indígenas originario campesinas que vamos a ver más adelante y en Ecuador las circunscripciones territoriales indígenas que ya estaban reconocidas en la constitución del 98 y se incluyeron con el mismo nombre y con un nombre añadido de regímenes especiales en la constitución del 2008 aquí quiero referirme a la especificidad de los casos de Bolivia y Ecuador en un contexto un poco más grande muy rápidamente en un contexto más global para ese momento en otras partes del mundo en algunos estados profundamente divididos a lo largo de líneas étnicas etnonacionales ya habían ensayado arreglos institucionales variados esto con el objetivo de acomodar la diversidad en ese contexto pusieron en funcionamiento estructuras para posibilitar que los distintos grupos en conflicto se vieran representados y compartieran el poder político el federalismo en Canadá por ejemplo la confederación en Suiza el consociativismo en Bélgica así como los procesos de descentralización en los que varios países embarcaron con el fin de dar autonomía a grupos minoritarios no solo indígenas sino migrantes de otro tipo son testimonio de esos esfuerzos para administrar pacíficamente la diferencia y la diversidad con aciertos y limitaciones todos estos modelos de gestión de la diversidad comparten una característica central y fundamental aceptan el paradigma del estado-nación y a esto se refirió Débora ¿no es cierto? según el cual debe existir coincidencia plena entre el territorio del estado la comunidad nacional que lo habita y el gobierno que la representa eso es el nacionalismo clásico si bien estos esquemas se han implementado luego de admitir la diversidad étnica que cruza y divide a sus poblaciones bien lejos queda todavía aceptar que existen múltiples naciones en el interior del estado hacerlo podría algunos temen en ese caso se temen ¿no es cierto? abrir la puerta a movimientos secesionistas amparados por el principio de autodeterminación en contraste con esas experiencias al entronizar la plurinacionalidad en las constituciones de Bolivia y Ecuador se desafía se desafía por primera vez esa relación única implícita en el principio nacional entre nación autodeterminación y estado pero se descarta a la vez el desmembramiento del estado como una consecuencia ineludible y aquí es fundamental y bueno no queda tiempo pero toda la discusión teórica es necesario darla sobre la idea de autodeterminación que surge de los pueblos indígenas latinoamericanos la autodeterminación de pueblos indígenas latinoamericanos nunca en ninguno de los ejemplos por lo menos hasta ahora incluye secesión o separatismo entonces además es importante saber que en Bolivia y Ecuador se contempla una nacionalidad cívico-jurídica que aglutina a toda la población y que convive cómodamente al menos en la legislación con la pertenencia individual a las nacionalidades indígenas y a otras comunidades étnicas esta novedosa formulación del estado plurinacional entraña no solo retos conceptuales sino y más importante aún enormes desafíos para su implementación pasar de la enunciación legal del principio a la realidad política de la plurinacionalidad implica conciliar los autogobiernos locales y regionales con un gobierno compartido en el ámbito nacional esto para el caso de Ecuador y Bolivia requiere construir y fortalecer identidades indígenas y nacionales traslapadas o francamente antagónicas supone que surjan y se institucionalicen nuevos actores y movimientos políticos repertorios de acción y contención inclusive nuevos nuevos vocabularios y nuevos conceptos exige por último crear nuevos mecanismos de representación y participación que permitan la expresión cultural y política de las nacionalidades indígenas y otros grupos étnicos con lo que se garantiza su libre determinación en el marco del estado unitario y por último quiero referirme al tema de la capacidad de innovación institucional la acomodación de la diversidad que yo le yo le denomino haciendo hincapié haciendo énfasis en un término nuevo un término que antes no se había acuñado para la legislación que es la democracia intercultural y la democracia intercultural está mucho más desarrollada en Bolivia tanto en términos de debate teórico y conceptual como en la práctica a pesar de que en el Ecuador se la menciona está en algunos espacios pero no existe ningún nivel de implementación ya en lo institucional en lo práctico entonces en 2010 en Bolivia y Ecuador perdón se publica en Bolivia la ley entra en vigencia la ley marco de autonomía y descentralización y en Ecuador el código orgánico de ordenamiento territorial autonomía y descentralización ¿por qué es importante mencionar esto? porque con estos instrumentos se establece el entramado legal en donde las nacionalidades indígenas y otras comunidades se asumen ya acreedoras de la autonomía dentro del Estado plurinacional entonces es ya integrar en la legislación las formas las vías para llevar adelante este nuevo tipo de autogobierno de gobierno territorial en este sentido el proceso ¿no es cierto? aún inconcluso ha evidenciado la multiplicidad de experiencias y aspiraciones desde las distintas colectividades así como las grandes dificultades de origen interno y externo que han debido enfrentar para concretar el principio de plurinacionalidad aquí quiero destacar lo diferente de los procesos de Ecuador y Bolivia respecto al tema en Bolivia el proceso de constitución de autonomías indígenas originario campesinas inició en el año 2009 con la convocatoria desde el ejecutivo al proceso de transición de municipios en autonomías indígenas mediante decreto supremo 231 entonces fue un acto muy formal una convocatoria también muy popular levantó mucha expectativa y vía referéndum 11 de los 12 municipios que habían accedido no es cierto al proceso de transición en esos 11 municipios ganó el sí y entraron en el proceso para este proceso y esto es importantísimo saber se generó una institucionalidad ad hoc una nueva institucionalidad ya tanto en el nivel del órgano electoral plurinacional en el tribunal constitucional y se creó un ministerio de autonomías que no estaba destinado solo a las autonomías de indígenas sino a todo el modelo nuevo de autonomías del estado boliviano que incluye departamentales y municipales esa nueva institucionalidad ad hoc llegó digamos concretó su primera fase su primera fase de existencia con la aprobación del primer estatuto autonómico indígena originario campesino en Charagua el municipio más grande del departamento de Santa Cruz y del país el segundo municipio más grande del país que paradójicamente queda en tierras bajas en uno de los departamentos más opositores al proyecto del MAS ¿no es cierto? entonces ¿por qué surge ahí? porque el pueblo guaraní tiene una organización histórica la asamblea del pueblo guaraní y logra y logra concretar hasta ahora en el 2019 se han logrado concretar cuatro autonomías indígenas lo cual es muy poco para la cantidad de municipios con población indígena que existen en Bolivia en Ecuador en cambio lo que existió fue la continuidad del modelo que desde el 98 ya reconocía la CTI y aunque hubo avances en la legislación para viabilizar su constitución a través del COTAD el contexto político del gobierno de Alianza País y el momento de crisis y repliegue del movimiento indígena hicieron que éste se empiece a rearticular alrededor de la oposición a las políticas del gobierno respecto de minería y otras iniciativas que afectaban a las organizaciones sociales como decretos que iban en contra de la organización autónoma y una serie de violaciones a los derechos colectivos en ese sentido quiero ahora sí cerrar la democracia intercultural como un término y una nueva práctica que está en proceso en Bolivia el término está vigente desde el 2010 cuando se promulga la ley de régimen electoral que establece que la democracia intercultural se compone y surge del reconocimiento de tres tipos de democracia representativa participativa directa y comunitaria de aquí que es lo importante la democracia intercultural pone en el debate e introduce al sistema institucional boliviano la importancia de la racionalización jurídica de las prácticas políticas mediante el reconocimiento constitucional de hábitos organizaciones y conductas que eran marginadas al sistema político y para cerrar creo que hay que dejar sentada la idea de que lo que ha pasado en el estado boliviano hasta ahora es una mutación ya es un proceso de combinación entre construcción de nuevas instituciones estatales que no necesariamente son para siempre o llegan para quedarse pero son nuevas y han sido nuevas y la renovación y ampliación de las instituciones y de las prácticas de la democracia liberal y de sus ampliaciones o profundizaciones en la democracia participativa asamblearia deliberativa eso gracias muchísimas gracias Sofía Sofía realmente creo que todos hemos aprendido mucho te lo agradecemos quisiera recordar a la audiencia que por favor hagan sus preguntas en el preguntas y respuestas que está abajo en la barra a continuación entonces le doy la palabra a Salvador Buenas tardes a todos y a todas ¿me escuchan bien? Sí muchas gracias Buenas tardes a todos y a todas agradezco esta oportunidad y sobre todo por comentar estas muy completas exposiciones previas la verdad bueno en Chile estamos en plena marcha de la convención constitucional que es el órgano que está redactando la nueva constitución y en particular de esta semana han sido bastante prolíficas en decisiones que han tenido que ver precisamente con la plurinacionalidad y el estatus de los pueblos originarios sin ir más allá la la plurinacionalidad y la libre determinación y la autonomía digamos genéricamente han sido ya incorporadas al texto digamos al borrador del texto constitucional porque a ver recibimos un apoyo de los dos terces y hay una serie de otras normas que detallan esto que han tenido que seguir siendo trabajadas lo que demuestra que hay una voluntad de la constituyente de la constituyente de usar digamos este o transformar el estado en esta dirección en Chile pero donde los términos todavía están acomodándose digamos en pleno proceso de discusión esto esto es lo que nosotros hemos querido graficar cuando hablamos de la vía chilena a la plurinacionalidad es decir el situar a lo que está pasando en Chile en el proceso constituyente dentro de un contexto general donde se discute digamos se pone en cuestión este triángulo entre soberanía constitución y nación que parecía tan obvio y natural en la teoría y este cuestionamiento sin embargo nace de una configuración propia digamos del país sobre todo de lo que ha venido sucediendo en las últimas décadas a partir del modelo de la constitución del 80 digamos el modelo constitucional y el modelo económico y político que está detrás de esta constitución entonces efectivamente la vía chilena a la plurinacionalidad consiste en cómo en Chile nos situamos frente a un proceso más global que no es exactamente lo mismo que ocurre en Bolivia y Ecuador o que ha ocurrido y en otras partes pero que sin duda está conectado tiene ciertas cuestiones comunes pero también cierta singularidad por cierto una cosa que puede ser bastante común aunque con la singularidad histórica de Chile es que esto nace a partir de la exclusión política de los pueblos originarios cosa que en Chile tiene la singularidad que esa exclusión se ha mantenido de manera persistente y de manera mucho más profundizada en las últimas décadas esto quiere decir que no ha habido nunca en el espacio constitucional chileno un reconocimiento un lugar en la casa política digamos en el sistema político chileno para los pueblos indígenas pese a que se trata de un país que tiene una población bastante amplia de pueblos indígenas digamos el 30% de la población y esto no ha tenido una expresión en el sistema político y esta falta de expresión del sistema político además se puede encadenar muy claramente con los procesos de empobrecimiento de desposesión y en definitiva de maltrato digamos de invisibilización de los pueblos indígenas dentro de la cultura política chilena entonces en esto Chile ha sido bastante más extremo que en la historia de los otros países de la región y esto sin duda es una singularidad que marca digamos la urgencia en donde se asume este proceso constituyente este proceso constituyente sabemos de que es resultado digamos de un proceso de la vuelta social que se llama el estallido social pero esto tiene un componente que va más allá que entronca digamos con una conflictividad que va mucho antes del estallido que ha ido creciendo y que digamos genera una profunda tensión sobre todo en la relación entre el pueblo más numeroso indígena más numeroso y el estado de Chile y el pueblo mapuche y donde había una creciente de violencias tanto de violencia institucional del estado como las violencias políticas desarrolladas por grupos radicalizados que han aparecido en el contexto del pueblo mapuche y esto digamos se ha incrementado en la medida que se han ido mostrando o ampliando las falencias institucionales del país y también que se han manifestado consecuencias bastante negativas del modelo económico para el pueblo mapuche entonces esto digamos genera una conflictividad frente a lo cual reacciona el proceso constituyente pero de manera un poco también distinta a lo que se puede representar en otros procesos constituyentes que tratan de incidir en una conflictividad porque en realidad no no están digamos todas las partes del conflicto en el proceso digamos sobre todo han participado en el proceso constituyente sectores del pueblo mapuche que creen en la posibilidad de un cambio institucional y digamos los más beligerantes los grupos más radicalizados no participan en esto o sea el proceso constituyente no es directamente un proceso de negociación de paz sino más bien está actuando como un telón de fondo una precondición de lo que podría ser posteriormente un proceso de paz pero siempre la pregunta acá es si va a ser suficientemente adecuado para actuar de esa manera o si no va a llegar demasiado tarde entonces tenemos una complejidad ahí en relación al proceso constituyente este proceso constituyente es importante para los pueblos indígenas porque se posibilitó precisamente como una respuesta a la exclusión política la inclusión de los pueblos indígenas asegurada a través de escaños sin embargo estos escaños representantes de los pueblos indígenas están bastante tensionados por las disputas entre los diversos grupos que hay en la convención la forma en que los distintos grupos políticos quieren tirarlos para un lado u otro y la misma fragmentación que hay en el mundo indígena en cualquier caso han ejercido un rol digamos productivo que se está viendo en las normas que se están generando en la convención constitucional y un rol simbólico muy importante que apuntar el proceso o sea sin ir más lejos es todo fue todo un hito y no un hito marginal el que la primera presidenta de la convención constitucional fuera parte de los escaños reservados una académica mujer mapuche en cualquier caso que podemos ver en este proceso una producción a partir de digamos formas institucionales digamos de la plurinacionalidad o sea una distribución del poder formal la aspiración a crear una interculturalidad una vida política profundamente intercultural pero que tiene una fragilidad digamos una fragilidad que no se puede sonlayar primero está tensionada entre digamos presiones de un de un cierto comunitarismo bastante idealizado de grupos digamos que no quieren participar en el proceso constituyente que son grupos más bien reducidos pero que han sido protagonistas digamos del conflicto con el estado que son los grupos radicalizados por una parte tensionan esta interculturalidad porque la boicotean la limitan digamos más bien reivindican una ruptura con el estado y con la vida común y por otra parte la desarticulación del tejido social de los mismos pueblos indígenas producto no solo de los procesos de polarización política sino también del avance del poder del estado Chile no es un país que uno diga el estado hay regiones que ha dejado abandonadas sino que hay regiones que ha maltratado del país pero el estado está siempre presente a través de su poder infraestructural de su influencia en fin de su capacidad de asimilación y que en muchos casos ha sido destructiva del tejido social de los pueblos indígenas entonces la capacidad de interculturalidad está tensionada entre digamos estos afanes comunitaristas más integristas esta desarticulación del tejido social producto del mismo avance del modelo económico de la constitución actual y digamos y esto también enfrentando a esta noción que era un supuesto tan poco discutido pero que se ha vuelto súbitamente en cuestión en Chile que es la idea de la nación de la nación unitaria que fue tomado por los aparatos de reproducción ideológica del estado fue desarrollado por la escuela en fin por la cultura por las élites intelectuales y de repente estas élites intelectuales se dan cuenta que hay sectores y sujetos históricos que cuestionan esto porque parecía un fundamento digamos incuestionable o sea la idea de que hay una sola nación y que esto es desafiado por una pluralidad que todavía no se deja representar muy bien dentro de lo que era la clásica discusión de las ideologías políticas de doctrinas políticas en el sistema chileno entonces tenemos una situación interesante muy dinámica que ha cambiado bastante en los últimos años y que sin embargo no es nada fácil y que tiene si bien tiene aspectos comunes con los procesos por ejemplo de Ecuador y Bolivia también tiene aspectos bastante singulares y que nos hacen pensar digamos de que va a tener en su desarrollo ciertos elementos que no van a ser o no van a ocurrir transcurrir de la misma manera que hemos visto que ha transcurrido la plurinacionalidad que se ha desarrollado en otros espacios Muchísimas gracias Salvador la cumplió además con mucho rigor del tiempo y de una manera muy redondita de tu de tu de tu exposición así que te la agradezco te la agradecemos entonces le doy la palabra a Daniel muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a participar en este panel sobre un tema tan relevante interesante yo quiero partir de alguna manera poniendo en cuestión no porque considere que no sea apropiado sino que por que considero que dar por dar por sentado las cosas es algo que uno debiese tratar de evitar partir por cuestionar ya la idea de no solo de la plurinacionalidad sino que la idea de que requerimos derechos especiales no estoy diciendo que no los necesitemos no estoy diciendo que no sean una buena idea estoy diciendo que hay otras alternativas todas las sociedades en todos los tiempos han implementado sistemas para lidiar con la diversidad eso es parte de la historia lo hizo el imperio otomano lo hizo el imperio ruso lo hizo el imperio romano lo hizo las sociedades primeramente llamadas plurales por por los estudios antropológicos indonesia etcétera etcétera lo hizo india con un sistema personal etcétera 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 todas las sociedades han encontrado modos para lidiar con la diversidad no son buenos evidentemente muchos son criticables cuál es el modo que han desarrollado las democracias liberales el modo que han desarrollado las democracias liberales es lo que se llama la ciudadanía igualitaria cuál es la idea de la ciudadanía igualitaria estoy hablando de idea no estoy hablando de cómo la ciudadanía igualitaria se ha expresado en políticas concretas en diferentes países la idea de la ciudadanía igualitaria es que todos los ciudadanos independientemente de su raza independientemente de su origen independientemente de su etnia etcétera etcétera tienen un igual estatus frente al estado cómo se caracteriza este estatus se caracteriza por un paquete idéntico es la idea de derechos y deberes cuál es la fuerza de esta idea la fuerza de esta idea es que justamente corresponde a una idea ilustrada de acuerdo a la cual a lo que hay que articular a la base de las diferentes políticas leyes etcétera etcétera lo que debe haber son razones en primer lugar dado que el origen no cuenta y en segundo lugar que una idea también profundamente ilustrada que los modos de florecimiento humano los medios de florecimiento humano no los modos son universales esta idea ustedes la pueden encontrar en la democracia liberal en el liberalismo pero también en doctrinas no liberales en el núcleo del marxismo en sentido estricto antes digamos que tomara la agenda por la diferencia después que ocurre el muro digamos se quedaron sin la agenda es el núcleo del marxismo sin duda alguna la idea de que los medios de florecimiento humanos son universales aunque evidentemente no mediante un sistema de derechos como la democracia liberal en fin ¿por qué esto es un modo de hacerse cargo de la diferencia? porque el modo como lo hace puede gustarnos o no es mediante la privatización de las diferencias este sistema uno podría decir no funciona bueno fue el sistema con el que a medida pasando el tiempo y con muchos cambios se terminó con las luchas religiosas en Europa después de la guerra de los 30 años así que no podemos decir que no funciona funcionó en su momento quizás inapropiado hoy en día pero evidentemente no podemos decir que las democracias liberales con este sistema de la ciudadanía igualitaria sean incapaces de hacer frente a la diversidad y esta democracia esta ciudadanía igualitaria tiene como promesa realizada o no es otra pregunta la idea de que es emancipadora al emancipar a las personas de su origen lo que hace justamente es la idea impedir que el origen sea sinónimo de destino es una idea emancipadora la idea emancipadora repito la encuentran ustedes en el liberalismo político y la encuentran ustedes en el marxismo completamente en fin qué es lo que quiero decir hay muchos argumentos más allá digamos el modelo de integración o de acomodación mediante el plurinacionalismo que se ofrece o mediante ciertas formas de multiculturalismo es distinto a lo que yo estoy describiendo y la la idea evidentemente es que hay diferentes naciones esta idea y hay que decirlo no es un punto que me hubiese dejar al azar corresponde a la ideología nacionalista de tomo y lomo cuál es el sueño nacionalista y pensemos en Gellner pensemos en los desarrollistas pensemos en los que queramos cuál es el sueño nacionalismo es que cada nación tiene un estado y cada estado tiene una nación una nación sabemos llega a su existencia mediante mecanismos sociológicos históricos es decir nos reconocemos como tales si es una nación étnica tenemos la idea de un origen común sea real o no y tenemos la característica de la nación en el que lo lo separe digamos de los grupos meramente étnicos tenemos un deseo de autogobernarnos y el estado que es una entidad como nosotros bien sabemos jurídica que llega a la existencia mediante el reconocimiento de otros estados como esto no es posible en nuestro mundo en el cual hay 196 estados y varios miles de naciones probablemente entonces la ideología nacionalista opta por el second best la segunda mejor posibilidad y cuál es esa plurinacionalismo que dentro de diferentes estados haya diferentes naciones que dentro de los estados haya diferentes naciones que dentro que puedan de esta manera llevar adelante mediante diferentes mecanismos jurídicos autogobierno etcétera etcétera el afán que las define de gobernarse a sí mismos ese es el modelo ideológico en el que se inscribe esta discusión y no hay que no hay que dejarlo de lado por algún tipo de buenismo con respecto a las situaciones de injusticia evidente que han sufrido los pueblos indígenas la pregunta es entonces por qué debiésemos optar por un modelo como este y en la literatura no nos voy a aburrir con esto se han dado múltiples argumentos el argumento de la libertad una pertenencia cultural es necesaria para la libertad es falso el segundo argumento famoso de igualitario digamos de los estados dicen que son neutrales pero en realidad no lo son porque tienen prácticas culturales que han integrado a sus mecanismos jurídicos y sociales y por lo tanto desaventajan a ciertas minorías y por lo tanto necesitamos un punto de ese argumento y sin embargo el modo de superar esas desigualdades es justamente mediante mecanismos de integración social que suponen que suponen el plurinacionalismo y las diversas ideas muy distintas entre sí de autogobierno etcétera etcétera un tercer argumento probablemente más relevante es el famoso argumento del reconocimiento hay muchas variantes del argumento del reconocimiento pero la idea fundamental es que nuestra identidad se realiza en un proceso biológico por lo tanto necesitamos el reconocimiento de nosotros el reconocimiento es inapropiado nuestra identidad se dañada lo que mediante daña nuestra autoestima el argumento tiene ciertamente bases psicológicas judosas pero más allá de aquello tiene ciertas suposiciones que corresponden ciertamente a la ideología nacionalista la idea de que hay algunas identidades normalmente las etnoculturales que son dominantes por sobre todas las demás y que determinan nuestra autoestima y nuestra identidad del modo como no lo hacen otros y en un punto el argumento del reconocimiento a mi juicio como una herramienta para garantizar respeto pero no en la versión de Taylor y estas versiones psicologizadas y tenemos hay muchos más un cuarto argumento que es probablemente el argumento más fuerte y en todo caso el más utilizado y el argumento de la autonomía territorial los pueblos originarios eran ya pueblos y naciones antes de la conquista antes de la integración mediante los estados etcétera etcétera fueron injustamente incluidos en la nación siguen existiendo con sus características culturales etcétera etcétera individuales y por lo tanto se trata de restituir digamos una injusticia histórica y darles otorgarles la autonomía que tuvieron es el argumento ciertamente más fuerte este argumento tiene ciertos puntos tiene que hacerse cargo en todo caso de la gran crítica que es decir bueno y acaso las injusticias históricas no acaban con el tiempo es que si no acaban con el tiempo es la famosa tesis de Jeremy Wolfram acerca de la supercesión o sea que se acaban en el tiempo las injusticias históricas si no se acaban en el tiempo vivimos en un polvorín porque todos nosotros ustedes que me están viendo y yo que estoy hablando estamos parados sobre la injusticia sin duda alguna estamos caminando por sobre un cementerio en el cual están los cimientos de los que somos hoy en día pero en fin haciéndose cargo de aquello podríamos decir ok hay un argumento lo que quiero decir simplemente es que estos sistemas de integración inevitablemente producen y es lo que quieren derechos diferenciados y que los derechos diferenciados a pesar de los intentos de aquellos que los proponen de decir que no es así ciertamente en muchos casos producen desventajas entre los miembros más debilitados dentro de las minorías es así es cosa de mirar un análisis comparativo es simplemente así y se dice ciertamente bueno que tiene que ser en el rango de los derechos humanos pero por favor los derechos humanos se interpretan culturalísticamente y además porque deberíamos regirnos por los derechos humanos cuando aquello que exige la ciudadanía igualitaria de una democracia ilegal es mucho más que lo que exigen los derechos humanos pero en fin solo para terminar lo que quiero decir es que estos sistemas pueden ser necesarios la paz social es importante la facticidad se impone y no es siempre simpática quizás necesitamos un modo de vending para poder vivir ok pero no lo disfracemos de una demanda necesariamente de justicia hay elementos pero no completamente depende como lo entendamos etcétera etcétera todo y el punto de que hay elementos de justicia pero hay también elementos de facticidad que se imponen eh vuelvo al punto del comienzo para terminar esta este modo de integración se es parte de la ideología nacionalista y de la ideología nacionalista nacionalista en su forma más dura e impresentable aquella que considera que la nación se forma mediante un origen étnico es nacionalismo étnico cultural es el nacionalismo más impresentable a través de la historia de la humanidad es el nacionalismo que pasa rápidamente el nacionalismo que encontró digamos un apoyo muy fuerte en el nacionalismo en el romanticismo alemán que pasa rápidamente de la apreciación de que somos diferentes a que somos especiales y de ahí a que somos mejores mi pregunta es necesitamos más allá del argumento de la paz social que son argumentos atingibles reales digamos que hay que tomar el sueño necesitamos de verdad este tipo de ideología necesitamos de verdad volver a las naciones etnonacionalistas no estamos acaso pensando que avanzamos hacia adelante cuando en realidad estamos retrocediendo muchas gracias muchísimas gracias Daniel creo que ha sido realmente un panel magnífico en su diversidad y y y muy complementarios al mismo tiempo nos queda muy poco tiempo en Chile ya es muy tarde y quisiera tomar algunas de las preguntas que nos han llegado me voy a aguantar de no hacer las mías porque tengo muchas pero hay una que si quiero darle preguntarle a Débora porque no lo resisto es que yo pondría un poco en duda de que los estados nacionales estén tan given porque la verdad es que no lo están ha sido unas construcciones muy dramáticas y la globalización se suponía que mataba los nacionalismos y terminamos con el tema de Yugoslavia y después ahora con Ucrania son construcciones que las creo difíciles de dar por no digo caducas porque obviamente no lo está pero como construcciones tan estáticas aunque tiene que abrirse yo estoy de acuerdo con nuestros derechos pero ahí quería preguntarte si esa armonía entre los derechos individuales que mencionaba Débora y que está también lo tomo con lo de Sofía sobre democracia comunitaria tiene bueno es algo que quisiera preguntarle a todos cómo se resuelve porque fácil no es y por último por historiadora no puedo dejar de decirlo los estados nacionales se construyeron contra los sectamentos y eso es una cuestión fundamental contra la sociedad feudal contra la esclavitud en la mayor de los en algunos casos pero finalmente fue con esos derechos lo que entonces la idea de este puro estado nacional opresor sin considerar su carácter también democrático y de derechos individuales lo encuentro me complica nomás digo lo pregunto lo pregunto porque no sé intelectualmente cómo resolverlo y ahora paso a las preguntas reales no estos comentarios míos quiero juntar dos para 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 salvador que uno es de cuál serían los pilares de la futura plurinacionalidad en chile y por otro una pregunta que también es muy es muy chilena que es si le estoy con puertas me la daniel cuál es la opinión sobre esta nueva constitución escrita por una convención en que los pueblos originarios y la izquierda están sobre representados voy a hacer todas las preguntas y después les doy la palabra les parece y a Sofía usted cree que el Estado plurinacional concebido como medio de cohesión e integración social realmente cumplió ese objetivo qué opinión le merece el foco del Estado en temas como racismo y discriminación pregunto si alguno de los chilenos quiere hacerse cargo de eso cuál es impacto tendrá las elecciones recientes en Chile en el proceso de reformas constitucionales esa pregunta requiere más expertise político posiblemente pero en fin si alguno quiere hacerse cargo de ella y entonces bueno creo que la pregunta hecha a Sofía es también una pregunta hecha a Débora respecto efectivamente si la experiencia además que ella conoce de plurinacionalidad realmente han cumplido el objetivo de integración más o menos creo que ahí resumo las preguntas y dejo una bolita echada a cada uno partiremos en el mismo orden que empezamos son exactamente no veo mi reloj aquí las ocho y media tenemos quince minutos Marcela sí y entonces le ruego más de tres minutos cada uno para poder concluir bien Débora estás ahí quisiera agradecer a todos por esta estos comentarios tan interesantes provocadores que generan conversación y también por las preguntas qué puedo decir a ver qué puedo decir en dos minutos con estas preguntas teóricas bueno quisiera agradecer en primer lugar las oportunidades y también con respecto a lo que es nación estas son las categorías todo esto es ambiguo complejo es destacado algunas de estas cosas mucho de esto también están en base a lo que es el poder y opresión en algunos casos entonces cómo la nación puede ejercer un rol cohesivo de empoderador que puede avanzar que puede avanzar para algunos expensas de otros etcétera entonces esta es la invitación la invitación en complejidad y no tanto en este punto en que la nación es unitaria o algo dado es una oportunidad para poder pensar sobre lo que es el pasado futuro y por supuesto el futuro que estamos hablando ahora y esa es una pregunta complicada esto nos lleva a la segunda parte de la pregunta y es cómo uno piensa cuando combinamos los derechos individuales y colectivos y hacemos eso todo el tiempo por lo general vemos lo que son el individuo y las clases y donde hay estados de bienestar donde piensan en ciertos grupos sociosociales en este caso clases por ejemplo por la pobreza etcétera y hay otros derechos que son entregados a otros grupos o hay derechos que son quizás complementarios los derechos individuales los grupales pero hay otros que no hay que ver cuál es la combinación mejor para esto y luego esto me lleva al tercer punto que es por supuesto la diferencia si es que los pueblos indígenas tienen autonomía territorial en cierta región y esto sería una autonomía que no es considerada clase y para mí cuál sería la mejor forma de integrar eso es una discusión que muchos de los chilenos van a tener que tener y decidir y no solamente hablar de clase integración y ciudadanía que era un tema que nosotros ya habíamos escuchado antes de entrar acá pero integración es una forma parte de la conversación tiene que ser no solamente las personas ahí sentadas en la mesa y pensando qué es lo que es una nación sino no quedarse ahí pegado en lo que es el etnoculturalismo nacional sino tratar de ir viendo los valores instituciones trabajo conjunto para poder ir sobrepasando estas diferencias así que eso es una promesa de liberalismo y la práctica también es un desafío empírico y eso es una oportunidad de poder ver cuál es el próximo paso para Chile reconocer y este es mi último punto el comentario que ha destacado Sofía lo que ocurra en la constitución va a estar en la implementación de los desafíos y esto Ecuador Bolivia son distintos de Chile y es que son economías más fuertes en el caso de Ecuador y Bolivia en tiempo real cosas que han ocurrido en la constitución y que esto ha surgido de abajo hacia arriba y donde tenemos distintos contextos y lo dejo ahí lo dejo ahí muchísimas gracias a todos por la oportunidad gracias a ti Sofía brillante perdón Débora brillante tu respuesta que quieres que te diga entonces viene Sofía perdón gracias por los comentarios y las preguntas creo que para responder esta esta pregunta de si cumplió su objetivo en realidad hay que convertirse de alguna manera en vocero de lo que de lo que el Estado plurinacional es para los pueblos indígenas y no porque yo tenga la voz autorizada sino porque ha aprendido lo que es para los pueblos indígenas en Ecuador y Bolivia no conozco otros contextos el Estado plurinacional y es una es una es un horizonte es una es un horizonte no no es una cuestión que está concluida ni es una cuestión a la que ellos piensen llegar como una cuestión acabada y así lo plantean y en ese horizonte es la concreción de los derechos y las demandas que se van planteando históricamente con el desarrollo de las sociedades no solo de los grupos indígenas sino de la sociedad en general en ese sentido ahí en la pregunta que hiciste se refería a cohesión racismo y discriminación quiero poner un ejemplo sobre una política de identidad que se implementó en Bolivia a partir de la elección del gobierno del MAS y fue una política muy práctica en la mayoría de locales públicos discotecas bares restaurantes cafés etcétera tú encontrabas hasta el año 2006 en Bolivia un letrerito muy que parecía que no decía nada en el que decía se reserva el derecho de admisión eso por ley cambió y en los locales en todos los locales públicos tú encuentras un letrerito hasta ahora que dice todos los ciudadanos somos iguales ante la ley parece nada pero ¿qué implicó eso? toda una discusión primero ¿de qué implica eso? implica hacer evidente el racismo en Bolivia el racismo del Estado ¿no es cierto? de la ciudadanía liberal de lo que se supone que el liberalismo reparte igualdad ¿no es cierto? reparte libertad el racismo que estaba escondido detrás de todas las teorías del mestizaje porque el mestizaje hizo en gran parte lo que hizo es esconder el rechazo al indígena y es un mestizaje cultural aceptado culturalmente pero no aceptado biológicamente ¿sí? el mestizaje biológico es aquel que implica aceptar que una persona de Santa Cruz una élite económica empresarial de Santa Cruz pueda casarse con un Aymara con un Aymara de la Paz ¿sí? eso nunca eso en Bolivia nunca se logró quizás en Ecuador un poco más ¿sí? esa mezcla esa mezcla esa integración racial por decirlo así entonces empezó todo un debate de hacer evidente el racismo y claro cuando haces evidente el racismo hay muchas reacciones de entonces ahora hay un racismo indígena entonces ahora se está reviviendo la etnicidad y el principio de la diferencia y eso es racismo entonces viene la lucha de los racistas y son reacciones reacciones que hacen evidenciar todo lo que estaba escondido pero ¿cuál fue la consecuencia de esa política de la identidad? que desde el 2006 en adelante paulatinamente en cualquier lugar discoteca bar, café restaurante tú puedes comer con una mujer de pollera ¿sí? de cualquier zona del país y no tienes nada que nada que reclamar es decir el que no el que no naturaliza el que no naturaliza la la coexistencia con mujeres de polleras con hombres del campo del altiplano con diferente vestimenta con diferente idioma ¿sí? el que no convive en la realidad en el centro de la ciudad en cualquier barrio de la ciudad en el campo en el bus en el taxi en conciertos en el cine en los cafés ¿sí? en los cafés de moda en los almacenes en los centros comerciales entonces no está comprendiendo el verdadero fondo del estado plurinacional gracias estaba cancelada como se dice ahora muchas gracias Sofía y entonces Salvador te doy la palabra bueno a mí me preguntaron por los los pilares lo que se está viendo acá por supuesto es una articulación de ciertos principios que tratan de cambiar los ejes rectores de la comunidad chilena digamos cómo se construye la comunidad política en Chile y dentro de ellos por cierto el principio de plurinacionalidad está acompañado por la interculturalidad y el plurilingüismo como uno de los pilares con que se quiere reconstruir la idea de ciudadanía y dentro digamos de los otros pilares uno puede destacar el tema de la representación dentro de la comisión de arreglismo político la convención con todo lo que se ha venido discutiendo acerca de si va a ser presidencial o parlamentario presidencialismo atenuado bicameralismo unicameralismo uno de los temas que si ha estado siempre presente es la forma en que se puede asegurar una representación especial para los pueblos indígenas en todos los cargos que sean de elección popular a partir de digamos la reserva de los caños que son digamos de elección pero donde se asegura que esos caños sean miembros del pueblo indígena luego está el tema de la propiedad que es uno de los temas más cruciales porque bueno uno de los conflictos principales en la actualidad el tema de la propiedad los pueblos originarios pero en particular el pueblo más numeroso el pueblo mapuche tenía una propiedad bastante amplia que luego de la incorporación militar del pueblo mapuche se redujo digamos y luego de 100 años de historia eso se ha jibarizado sobre todo en los últimos 30 años es decir la propiedad indígena la propiedad comunitaria está muy disminuida y esto es uno de los elementos digamos del empobrecimiento del pueblo mapuche dentro de las condiciones sociales que uno ve en Chile entonces la regla de propiedad tiene un desafío que es reconocer la propiedad indígena de acuerdo a los estándares internacionales pero el desafío más importante es crear un sistema institucional de restitución que sea eficaz y que sea sustentable en el tiempo que nos permita resolver la conflictividad que como les decía no ha hecho sino crecer y uno de los elementos de esa conflictividad precisamente es la reivindicación de propiedad ancestral perdida y no reconocida dentro del Estado de Chile entonces una regla de propiedad de restitución de propiedad ancestral de acuerdo también a los estándares internacionales del derecho internacional también es clave y luego por cierto el tema de las autonomías territoriales recién ayer hubo una votación y en la convención y estos volvieron al trabajo en la comisión ya hay una aprobada una regla que señala que habrán autonomías territoriales indígenas pero la regla particular que define digamos la autonomía eso está siendo mejor discutida así que probablemente va a haber una reflexión digamos una referencia en la nueva constitución de autonomías territoriales indígenas y allí el aprendizaje internacional es que se requiere por supuesto autonomía jurídica autonomía efectiva autonomía que tengan que tengan en el corazón el control de los recursos naturales de los territorios indígenas por sujeto indígena pero autonomías que también establezcan formas de respeto a los derechos de las personas no indígenas dentro de esos territorios y que precisamente no sean territorios de abandono por el Estado sino más bien territorios de una gobernanza en múltiples niveles entonces el desafío de construir este tipo de autonomía y hacerlo eficaz digamos relativamente rápido que no pasen 10 años o 20 años hasta que se constituya realmente una autonomía es uno de los principales desafíos del imaginario de la ingeniería constitucional ahora entonces esos son los pilares que se están afirmando y bueno la dirección de esto dista mucho de un reclamo de un nacionalismo exclusivista o sea la idea de la plurinacionalidad tal y cual en Chile se está llevando adelante no tiene nada que ver con la reivindicación nacionalista de ruptura que precisamente la levantan los grupos más radicalizados que dicen que no aceptan la plurinacionalidad y que no están adentro del proceso constituyente son los que rechazan el proceso constituyente y refirían una especie de secesión del Estado son grupos pequeños pero como les decía tienen han tenido un alto impacto en el conflicto con el Estado en los últimos tiempos y son precisamente ellos los que no están participando en el proceso constituyente los grupos que están participando son los que han enarbolado la plurinacionalidad y con todos estos pilares que les señalo entonces no es precisamente la ruptura con el Estado no es un nacionalismo divisivo sino más bien una integración no un nivel de asimilación sino más bien una integración en términos de un hablar o una digamos una comunidad política que se constituye a través de una conversación de nación a nación entre los pueblos indígenas y la nación mestiza chilena entonces es la idea lejos muy lejos digamos del adivisionismo que persiguen grupos radicalizados que rechazan la plurinacionalidad porque dicen que la plurinacionalidad es una forma de domesticar a los pueblos indígenas y no no es lo que los grupos radicalizados quieren en Chile entonces veamos cómo resulta esto veamos en qué va a consistir o en qué va a terminar esta vía chilena a la plurinacionalidad muchas gracias salvador y mantenemos las esperanzas de la vía de la vía chilena Daniel sí muchas gracias yo no sé muy bien qué decir estaba la pregunta acerca de qué me parecía la sobrerepresentación de los pueblos originarios de la izquierda en la convención constitucional la verdad es que lo que me parezca no me parezca es irrelevante en este asunto hay un procedimiento el procedimiento se ha llevado a cabo y en la medida que eso ocurra el procedimiento es completamente legítimo hay un mecanismo de salida etcétera etcétera si la constitución es la casa de todos como se dice es decir en un momento en que pensamos los principios fundamentales de nuestra convivencia me parece efectivamente me parecería mejor que fuese un proceso en que hubiese tal vez una mayor representividad pero eso implica en modo alguno que este proceso no tenga legitimidad o de algún tipo absolutamente legítimo evidentemente lo que yo quería decir muy corto un par de cosas sí es cierto el nacionalismo tiene muchas demandas y no todas las demandas son rupturistas pero no por eso deja de ser nacionalismo es lo que quiero decir el que el nacionalismo no se caracteriza únicamente por ser rupturista esa es una de las formas de nacionalismo el nacionalismo no se caracteriza por ser agresivo solamente una de las formas de nacionalismo hay otras y ciertamente el reconocimiento de la nacionalidad es una forma o el deseo del reconocimiento de la multilunacionalidad es una forma de nacionalismo se inscribe en la ideología nacionalista no en la el nacionalismo agresivo no en el nacionalismo de sangre y territorio no en el nacionalismo rupturista pero sí es una forma de nacionalismo y una forma de nacionalismo etnoculturalista que repito es la más impresentable a través de la historia dicho eso ciertamente los los estados tienen derechos colectivos de muchos tipos ese no es el problema a nivel jurídico digamos en el doctrina del derecho no podemos explicar los derechos colectivos sin ningún problema contradicción de ningún tipo etcétera etcétera pero la característica de las demandas multiculturales o plurinacionales por derechos colectivos se diferencia de las demandas de los grupos sociales son absolutamente diferentes la gran diferencia es que las demandas de los grupos sociales que han habido enormes grupos sociales que han logrado grandes éxitos en los últimos 30 años pensemos en los grupos femininos válidos mujeres raza género edad etcétera etcétera la característica de esos derechos es que justamente tienen una limitación temporal que coincide con el fin de la discriminación sistémica en ese momento se acaban los derechos colectivos estos dos en ese momento se acaban estos derechos que implican tratos preferenciales a diferentes grupos estos dorken etcétera etcétera ese es el momento en que se acaban esos derechos y en ese sentido no son derechos colectivos como si lo son los derechos colectivos que se proponen en la discusión multicultural que son derechos para así lo con las palabras de Charles Taylor para mantener nuestra cultura para siempre no hay un límite temporal y en ese sentido más que la promesa liberadora digamos de los derechos individuales etcétera etcétera a lo que se parece un poco es ciertamente a la sociedad estamentaria ciertamente y para terminar todo lo que dijo Sofía yo estoy de acuerdo con ella y probablemente el plurinacionalismo puede ser un instrumento un instrumento productivo para lograrlo pero todo lo que dijo es la promesa del liberalismo todo eso que las personas no sean discriminadas por causas irrelevantes para la actividad o el acceso que se pretende esa es la promesa del liberalismo incumplida sí pero esa es la promesa puede ser que la plurinacionalidad sea un instrumento repito productivo para lograrlo pero lo que se está logrando en ese caso es la promesa del liberalismo súper muchas gracias Sofía tú estás levantando la mano no ah no sí ya que fui mencionada quisiera un minuto un minuto solamente porque fui mencionada porque no está bien está bien sí justamente los pueblos indígenas quieren ir más allá de promesas la promesa del estado nacional que no los incluyó la promesa del liberalismo que no los incluyó entonces ojalá el plurinacionalismo deje de ser una promesa y se vuelva una realidad de derechos de aquellos derechos que el liberalismo no pudo concretar gracias gracias Sofía bien entonces ahora gracias por el privilegio de esta noche de escuchar de debatir y Steve tú les dirás goodbye desde Boston desde Boston supongo que hay mucha gente que está con ganas de cenar así que tengo mucha hambre entonces solo quisiera agradecer primero Sol y también Débora Sofía Salvador y Daniel por sus excelentes presentaciones y también decirles que el próximo foro será el 20 de abril a las 12 y media y será sobre el tema Constitución Verde y Recursos Naturales Muchísimas gracias y que les pase buenas noches Buenas noches y gracias gracias a todos 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 Gracias.